Oh, go, go Esto es con Feeling Black Friday Como lo hacemos en Monje Es con Feeling Black Friday Y te vamos a alegrar So con el Feeling Black Friday Precios bajos garantizados Es con Feeling Black Friday Y te vamos a alegrar Esto es con Feeling So chilling Ojalá que este mes nunca se terminen Que llego a divinen Black Friday en Monje así que imaginen Llegó el mes más esperado Nuestros precios bajos en todo lado En toda la tienda y en todas las tiendas El mes completo nos adelantamos Desde limón hasta punta arenas Pantallas y línea blanca con ofertas ¿No quieres salir? Tiendamonje.com Y te llegará a la puerta Esto es con Feeling Black Friday Como lo hacemos en Monje Es con Feeling Black Friday Precios bajos garantizados Es con Feeling Black Friday Y te vamos a alegrar Puro Feeling, papi Jejeje Con Bien Ad receber Precios bajos